Realmente tú tienes una vida muy activa en las redes sociales. Hemos notado que te publicas mucho, tienes muchos seguidores. Pones mucho filtro en tu foto. Es más, mira, tenemos un ejemplo, vamos a verlo. Esta es una maravillosa, por eso tienes esa figura, ¿no? Estás todo el tiempo en el gimnasio. ¿Puedes mucho al gimnasio? Tomando selfie. Cuando no estoy grabando, intento. Pero esa es con filtro. Quiten el filtro, por favor. ¡Guau! Estás hartándote un poco de donuts ahí. A lo mejor necesitas más proteína. Tiene una baja de azúcar. 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 Bueno, no lo sé, nosotros aquí estamos diciendo la verdad. Las cosas las estamos diciendo sin filtro. El gimnasio. Próxima foto, por favor. ¡Oh! ¡Ay! Ese es tu papi, ¿no? Ese es tu marido. Ese es Daniel Elvitar. Sí, y esa es la foto con filtro. Vamos a verla sin filtro, por favor. ¡Oh! Es que tú a probar. Pero no, es verdad, porque parece que tú eres muy... que te encanta el chocolate. Me encanta el chocolate oscuro. 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 Tiene que ser oscuro, el amargo, y que nadie compra. Eso lo compro yo. La que sigue, por favor. Ok, próxima. ¡Oh! Con filtro, ¿cómo se llama ella? Lola. Lola con filtro. Vamos a verla sin filtro. ¡Qué linda Lola! ¡Ah! ¿No? ¡Bravo! Creo que te ayudaste, porque le dices mucho, ¿no? Sí. Espérate, tenemos una más. Mira qué romántico, en la alberca. ¿Esto fue en Acapulco? Ajá. Sí, yo sé que fue en Acapulco. Y ese estamos también con marido, ¿no? O es una... ¡Quítale el filtro, por favor! ¡Quítale el filtro! ¡Dígan la verdad! ¡Viva! ¡Qué carajo de Eduardo, mire, caray! ¡Qué carajo! ¡Eso hay que saber! No sabía yo que estábamos en Acapulco. No, no lo niegues. Te conoces elante. Cuidado, Sabrina, porque estamos, mira, estamos viendo tu Instagram a cada rato y descubriéndote. Ya era hora, el show que le pone un morro a la actualidad. Todo lo que pase en la semana, los domingos te lo contamos. Y si no, lo inventamos. ¿Cómo crees? Un poquito.